Buenos días, ¿qué tal? En primer lugar quería dar las gracias por sacar un poquito de las metas tan apretadas que tenemos y poder venir a escucharnos e interesar por lo que implica el síndrome de áfrica. Yo voy a hablar de las primeras edades, Eva se ha referido a la etapa de primaria en adelante y yo me voy a centrar en el momento en el que empiezan a aparecer los primeros síntomas hasta los seis años, que es el periodo que abarca la atención temprana. El título es Detección Precoz y Atención Temprana de Síndrome de África Ideal Relacionado. En la asociación, además de trabajar con niños con síndrome de áfrica, trabajamos con niños que están muy chicados de trastornos generalizados de desarrollo no especificado y autismo de alto funcionamiento. Y por otro lado comentar, ya también, como ha dicho Eva, que en las primeras edades, sobre todo, hay que ver un poco la evolución que va teniendo el niño. Entonces son muchos los profesionales los que utilizan categorías como más generales. Entonces pueden llegar niños con un diagnóstico de TEA o de TGDO. Dependía a una madre hace unos años que me escribiera un poquito un relato de cómo había visto a su hija en las edades más tempranas y así cojabais una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar. Entonces os lo voy leyendo. Le sorprendía el escucharla hablar como un adulto, con casi compleja y una pronunciación casi perfecta. Si bien no hablaba de una manera normal, lo que hacía era repetir frases literales que había escuchado previamente en algún sitio. Pero lo que más me llamaba la atención era que hablara en segunda o tercera persona. Nunca pronunciaba el yo. Con un año comenzó a interesarse por los números. En poco tiempo ya los conocía a todos, junto con la forma geométrica y los colores, que aprendió también sola. No mantenía la mirada, ni nos enseñaba las cosas que hacía en el cole. Sus respuestas eran desproporcionadas. Gritaba y podía comenzar una rabieta si algo se le caía al suelo o se le rompía. En el recreo permanecía sola, cantando, repitiendo diálogos de película, buscando a los adultos. Parecía que no tenía ningún interés por sus compañeros y se arruinó, se le acercaba e ignoraba. En general no le gustaban las novedades y se negaba a cualquier cambio en casa. Incluso tuve que comprar igual en todas las sábanas de su cama. Gritaba al escuchar el taladro, la aspiradora o la batidora. Aleteaba dando saltos y palmadas cuando estaba contenta o nerviosa, así como se paseaba de un lado a otro repitiendo diálogos de películas o cantando. En cuanto a la comida, los fotitos tenían que ser de una determinada marca y estar a cierta temperatura. El biberón lo tomaba por la mañana y no podía estar mojado por fuera. Y por la tarde la leche tenía que beberla en vaso. Comenté mis dudas con un pediatra que me dijo que no tenía que ser significativo de nada, que era muy pequeña. Pero esta vez mis dudas eran más que razonables. Así que empecé un peregrinaje por distintos psicólogos y psiquiatras privados obteniendo respuestas variopintas, desde sobredotación a autismo, pasando por esquizofrenia, sin olvidarnos del que más adentro tuvo como diferencia. Es vivo y lo que necesita son dos cuantos. La niña llegó con tres añitos y lleva trabajando con nosotros desde ahora. Pero es verdad que desde el año que empezó la madre a ver cosas que le llamaban la atención hasta el momento en el que dio con nosotros, pues estuvo un poco desconcertada por todo lo que los profesionales llegan diciendo. Dentro de los trastornos generalizados al desarrollo vamos a ver una tríada de dificultades. Entonces vamos a ver dificultades en comunicación y lenguaje, en el área social y en el área de inflexibilidad mental y comportamental, ya como he hecho referencia a mi compañera. Por otro lado, aunque no esté dentro de las categorías diagnósticas, vemos dificultades cuanto a la psicomotricidad fina como gruesa. Y a continuación os voy a explicar un poco cómo se manifiestan esas tríadas dificultades en la etapa de infantil. Pero sí que me gustaría dejar claro que dentro de cada dificultad yo voy a nombrar como lo más característico que vamos a ver. Pero no todos los niños van a presentar toda la sintomatología y cada niño lo van a manifestar de forma diferente. Incluso dentro del desarrollo normotípico vamos a ver que el niño, eso con un desarrollo totalmente normal, puede presentar en un momento dado algún síntoma de los que aparecen aquí. Entonces no se pueden tomar de forma aislada, sino viéndolos en un conjunto. Por un lado, cuanto al lenguaje y la comunicación, podemos encontrar un retraso en la aparición del lenguaje. Sin embargo, cuando empiezan a hablar, la evolución es abismal. Entonces de no hablar apenas nada, de repente empiezan a hablar con una pronunciación casi perfecta. Una de las primeras pruebas que se hacen en un primer momento son las audiometrías, porque los padres llaman al niño y el niño no le responde. Claro que la audiometría sale totalmente normal. Por otro lado, ya también a estas idades tempranas vemos que mientras que todos los niños van utilizando los gestos a la hora de comunicarse, de fiatir con la manita, las palmitas, pues en estos niños quizás se vean, pero son mucho menos frecuentes. Por otro lado, les va a costar expresarse de forma verbal, lo cual puede acarrear muchas de las rabietas que tienen de pequeños. El contacto ocular va a ser menor y por otro lado, las ironías que vamos teniendo con ellos a estas primeras edades, pues los niños se te quedan mirando como diciendo, pues ¿qué me está diciendo? Es verdad lo que me está diciendo. Y eso también puede provocar rabieta. Como he dicho antes, la primera prueba va a ser casi perfecta y aquí lo vamos a notar mucho más, porque parece que el niño viene de Madrid y cuando escuchan a los padres hablar, se van a preguntar, no, pero si mi hijo es de aquí y es algo que es verdad que nos llama mucho la atención. Por otro lado, el volumen de la voz puede ser más alto de lo normal y por otro lado, la prosodia, que son niños como mucho más monótonos a la hora de hablar. El vocabulario que van a utilizar, pues puede ser muy rico, habla muchísimo, pero sobre un tema determinado y cuando tú intentas hablar con ellos de otro tema, al final van a terminar hablando de lo que a ellos les interesa. Y por otro lado, cuando también son pequeñitos y le damos como varios órdenes seguidas, nos vamos a encontrar que el niño se pierde. Entonces si le decimos, ve a tu habitación, coge la zapatilla y después la bate los dientes, pues a lo mejor lo vemos de alguna de un lado a otro con las zapatillas en la mano sin saber qué hacer. En cuanto al desarrollo social y emocional, si bien nos acercamos a cualquier niño pequeñito y le sonreímos, automáticamente nos devuelve esa sonrisa. Esa sonrisa no la vamos a ver en los niños con síndrome de ángel. Por otro lado, a nivel facial, sí que pueden manifestar alguna emoción, pero van a ser mucho más pobres que en el resto de los niños. La relación va a ser mucho más buena con los adultos. Como decía la madre a la que yo pedí que escribiera, que normalmente en el recreo la niña lo que hacía era buscar a los profesores o también buscar a niños más pequeñitos. Hay una preferencia a jugar solo porque el hecho de jugar con otros niños le puede crear mucha ansiedad. Si yo juego solo y tengo en la cabeza lo que voy a hacer, nadie va a variar mi juego. Sin embargo, si tengo que aceptar lo que quieran los otros niños, ahí sí que voy a tener una dificultad. En las reglas de los juegos, yo creo que a nadie nos ha explicado cómo se juega al escondite o al pillapilla. Lo hemos observado y lo hemos ido poniendo en práctica. Sin embargo, a los niños con síndrome de ángel sí que es necesario explicarles esas reglas previamente y después pues practicarlas. Y por último, el juego simbólico. Es verdad que lo vamos a ver en ciertos niños, pero mucho más pobre. Entonces, si preguntamos a los padres, normalmente nos dicen, sí, sí, tienes juego simbólico, juega con muñequitos, pero normalmente lo que vemos es que montan el escenario. Entonces, te montan el castillo, te montan todos los personajes, pero después realmente no juegan con ellos, sino que se quedan, bueno, pues, observando y poniendo todos los detallitos del escenario. También de pequeñitos son niños que van a conseguir las cosas por ellos mismos. Les cuesta muchísimo el pedir ayuda. Entonces, si tienen algo que está en un mueble alto, te van a coger la silla y se van a juntar a ellos solos. Con lo cual, de pequeños, la verdad es que hay que tener bastante cuidado con ellos. La dificultad es eso de empatía, de ponerse en el lugar de otro, la sensación de que está en su propio mundo y lo de las reacciones emocionales desproporcionadas. Nosotros siempre decimos que ellos no tienen escala de grises. Para ellos todo, o el blanco o el negro. Y claro, si estoy enfadado, pues mi emoción de enfado va a ser totalmente desproporcionada teniendo en cuenta la situación. Otra cosa también que le llama mucho la atención a los padres es cuando lo llevan a una situación de social. Nosotros siempre decimos que ellos como que necesitan previamente como un manual de instrucciones de qué hacer en cada situación. Por ejemplo, no es lo mismo el niño se desenvuelve con total normalidad en su casa. Pero ¿qué pasa cuando va a casa de un familiar o de unos amigos? Pues que hace lo mismo que hace en casa. Entonces, previamente, pues sí que es necesario decirle cuál debe ser su comportamiento cuando vaya a casa de un familiar, cuando vaya a un cumpleaños. Necesitan que le vayamos enseñando cómo se tiene que comportar y así evitaremos con muchas inapropiedades. Dentro de la inflexibilidad mental, pues ya desde pequeñitos nos vamos a encontrar con unos temas de interés bastante marcados. Que a las primeras edades suelen ser números, letras. De hecho, tenemos muchos niños que han aprendido a leer solitos con el típico ordenador que tiene letras y números. Y los dinosaurios también es un tema que les llama bastante la atención. Tienen una memoria como muy excepcional para determinados temas. Sin embargo, parecen no recordar cosas que pasan en el día a día. El repetir conclusivamente determinadas acciones porque a ellos les genera seguridad, tener que anticipar los cambios que van a suceder en su día a día. Y después vamos a ver eso. Son muy frecuentes en la rabieta porque no entienden lo que está pasando alrededor. Y por último, lo vemos como hiperactivo, pero sin embargo, cuando se detiene a jugar con su tema o hablar de su tema, ya se centra. Entonces, llama mucho la atención. Y para las personas que no saben lo que les pasa, pues parecen como niños mal educados, oposicionistas y un poco colaboradores. Por otro lado, vemos que esos niños que cuando quieren algo, lo quieren ya. O sea, que la cosquera le cuesta muchísimo. Parece estar enganchados a determinados objetos. Entonces, lo vemos como que parece que está jugando con un coche, pero lo que hace es darle la vuelta y girar ruedas. Y lo que me gusta es ver cómo giran las ruedas. O recuerdo un niño que tuvimos en la asociación que también que cogió un coche y nosotros pensábamos que lo que iba a hacer, que iba a jugar. Entonces, el coche tenía una antena y se pasó todo el rato dándole a la antena. Y a él lo que le gustaba era ver el movimiento, pero no jugar con el coche. Él pone los objetos en filas o clasificarlo por colores o tamaños. Y también, yo sé, cuando son muy pequeños, a esta edad estombrada, una extrema hipersensibilidad hacia las texturas. Con lo cual, vamos a ver que muchos niños son reacios a comer cosas nuevas o los comen todo triturado o solo comen yogures de una determinada marca. Y por otro lado, también con los sonidos. Entonces, van a tender a evitar determinadas situaciones de que ellos saben que va a haber ruido. Y por otro lado, vamos a ver estelotipia, que son los que son movimientos repetitivos que hacen en forma de aleteo, de carreritas encendidos, de carreres puntillas, y que van a hacerlas por un momento los que están más nerviosos o están contentos. Y dentro de la psicomotricidad, vamos a ver dificultades tanto en la psicomotricidad fina como en la gruesa. Entonces, ya de fin fácil nos van a decir que el niño no coge bien la tijera, que se sale mucho coloreando, que el trazo también le cuesta. Y por otro lado, todo lo que tenga que ver con desagucharse botones, vestirse, y después en el juego van a evitar juegos de pelotas porque ellos se van viendo más inferiores al resto de sus compañeros. Lo que he comentado antes, la sintomatología, aparece sobre los tres, cuatro añitos, empezamos a verla. Sin embargo, cuando veamos que ya, al año, vemos ausencias de balanceo, de objetos, no utiliza palabras simples, no aparecen frases sencillas. Sí que debemos consultarnos con un síndrome profesional, porque la verdad es que son signos de alerta y hay que trabajarlos mucho antes. Dentro de la bibliografía que encontramos sobre el síndrome de Asperger, todo lo que hay escrito, pues, está pensado para niños. Pero es verdad que durante los últimos años nos va llegando la asociación más casos de niñas. Entonces sí que me parece importante un poco poder explicar cómo se manifiesta la sintomatología propia del síndrome de Asperger en las niñas y un poco los motivos por los que no se hace el diagnóstico y por lo que pasa desapercibida. Los motivos de por qué las niñas no aparecen, porque sí que las hay, es que la sintomatología puede manifestarse, pero de forma más atenuada. Con lo cual, los padres realmente no se plantean que haya una especial dificultad. Con lo cual, pues, termina por no buscar un profesional que haga liar de un chico. También las niñas suelen ser más tranquilas, más asivas, más inhibidas, y los problemas en la interacción social no suelen ser tan evidentes como con los niños. Por otro lado, también, las niñas tienen la ventaja, ¿no?, que van a tratar con otras niñas iguales. Las niñas, de por sí, suelen ser como mucho más maternales, ayudar al que está solito. Entonces, si ven a esa niña sola, normalmente hay un grupo de niñas que las acogerá. Entonces, no las vamos a ver solas, como pasa con los niños. Y, por otro lado, lo que decía anteriormente, que no hay criterios diagnósticos adaptados a las niñas. Y pienso que es una dificultad porque todo envuelve la sintomatología de los niños, no de las niñas. También me pareció interesante, cuando empecé a bichear la bibliografía, que mientras que en los años 80 la prevalencia de niñas era de 10 niñas por cada niño, ya en los 90 eran de 4 niños por cada niño. Con lo cual, y ahora mismo no he encontrado más datos actuales, pero seguro que se encuentran por ahí, por la de los 90. Dentro del área de lenguaje y comunicación, ¿cómo se manifiesta la tríada de dificultades en las niñas? Pues, si es verdad que los niños suelen tener un vocabulario muy rico, en las niñas es más marcado todavía. Por otro lado, las niñas van a errar menos porque suelen ser más observadoras. Entonces, antes de meter la pata, voy a ver lo que hay alrededor y lo voy a poner en práctica. Entonces, van utilizando ese método. Observo y después lo pongo en práctica, con lo cual, pues van a tener, a meter menos la pata que los niños. Y a nivel de aspectos no verbales, sí que es cierto que hay menos gestos, pero los gestos que utilizan son como muy teatrales. Encontramos con unas niñas como muy princesas y que le encantan los disfraces y que suelen enfatizar mucho los niños que utilizan. En la parte más social, sí que hay una mayor comprensión de sentimientos y emociones en las niñas. Sin embargo, suelen ser desproporcionadas en manifestar emociones. Y la emoción que yo considero que más predomina en ellas va a ser la ansiedad. El juego simbólico es más rico en las niñas que en los niños. Y, por otro lado, lo que comentaba antes, pues puede que tenga una mejor amiga en esas primeras edades. Sin embargo, cuando llega la adolescencia, todo esto cambiará y se quedará a su lado. En el área de comportamientos e intereses, las niñas, en verdad, van a tener unos intereses socialmente más afectados que los niños. Normalmente se interesan por la música, por la lectura y los idiomas. Son más impresibles mentalmente, son mucho más rígidas, más bandonas. Y, por otro lado, la hipersensibilidad. Yo creo que es mayor en las niñas que los niños. Entonces, una vez que yo me planteo que tengo un niño y que yo creo que hay sospechas que pueda estar dentro de un TGD, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por un lado, lo que ha comentado mi compañera Eva, hacer un día a los chicos clínicos, ya sea la asociación, o acudiendo al pediatra y que el pediatra derive a salud mental infantil o a los centros de atención y intervención temprana. Y, por otro lado, si el niño ya está escolarizado, pues pedir que sean los equipos de orientación educativa los que valoren y vean si realmente estamos ante un TGD o no. Y ya cuando tengo claro que me muevo por aquí, que está dentro de los TEA o los TEGD, ¿qué es lo que hacemos desde la asociación? En un primer momento comentaros que la coordinación entre las familias, el profesorado y todos los profesionales que intervenimos con el niño es fundamental para que el niño avance. Por un lado, con las familias, nosotros dentro de las terapias no tenemos una programación específica, sino que nos vamos adaptando a las necesidades que tenga el niño. Por lo cual, las tutorías periódicas con los padres y los diarios semanales ya sea escrito o a través de correo que nos van diciendo cómo ha sido la semana del niño y qué ha cambiado, en qué le ven mejora. Eso nos ayuda a nosotros para hacer la intervención. Y, por otro lado, las escuelas de padres, de madres, de abuelos, de los mayores para hermanos, también eso, el encontrar a otras familias que pasan por la misma situación, a los padres les genera mucha más tranquilidad. Entre los diversos profesionales, tenemos al menos una visita al trimestre con el profesorado, profesorado de tutor, PT, AL, todos los profesionales que desde el entorno educativo trabajan con el niño. Por otro lado, el psiquiatra, si nos llaman desde la UFMI, la doctora Caballero, que es con la que tenemos más comunicación, pues también vamos manteniendo reuniones periódicas y con los otros profesionales, porque bueno, tenemos logopeda, pero hay padres que ya llevan con su logopeda trabajando un tiempo y siguen en otros centros. Pero bueno, que haya una coordinación estrecha entre todos los que trabajamos con el niño. Y, por otro lado, qué hacemos con el niño. Como también ha comentado Eva, es muy difícil hacer que los chicos a estas edades tan tempranas. Entonces, una vez que pasamos al colegio, a infantil, el primer año, aunque se va viendo esta sintomatología, quizás lo tomen como un periodo de observación, de adaptación, donde vamos a ver cómo va funcionando el niño. Y es hacia los 4 o 5 años donde se ponen en contacto con nosotros por aquello también que la edad entre los 4 y 5 años es fundamental para ver la sintomatología que va a manifestar. Entonces, dependiendo del niño, pues vamos a hacer una intervención en logopedias, en habilidades sociales o combinadas y también dependiendo del niño, pues lo vamos a hacer de forma individual en grupo y también vamos a plantear la frecuencia de las sesiones, que serán una o dos sesiones a la semana. Dentro de la intervención que hacemos, pues hacemos actividades estructuradas y aparte utilizamos mucho el juego como forma de acercar al niño toda la parte social que a ellos van les puesto. Entonces, por un lado, la comunicación y el lenguaje la trabajan más las logopedas, pero dentro de las habilidades sociales también se trabaja algo y por otro lado trabajamos mucho la parte más social y emocional. Lo que hacemos en la sesión es que con los más chiquititos secuenciamos qué vamos a hacer y después lo que vamos escribiendo, lo que vamos dibujando se lo damos a los padres porque es una forma de que esos padres sepan lo que hacer con el niño y el niño tenga ese apoyo visual para estructurar qué se ha hecho a lo largo de la sesión. Tanto en habilidades sociales como en logopedias se trabajan las fórmulas de cortesía, habilidades conversacionales de combatir experiencias, respetar turnos, el contacto circular. Desde hace unos meses también, dentro de esos que trabajan las habilidades conversacionales, hacemos que un niño sea la semana el protagonista de la semana. Entonces nos mandan fotos de lo que han hecho a lo largo del fin de semana, una forma de que el niño tenga ese apoyo visual para estructurar y explicar a los demás lo que le ha pasado y que los demás niños también tengan interés por preguntarle a él sobre lo que ha hecho. Dentro de lo que hacemos en habilidades sociales, cómo trabajamos las habilidades conversacionales, lo que hemos hecho es hacerle fotos a todo el material porque con los más chiquititos todo lo apoyamos con el dibujo. Entonces eso sería cómo trabajamos las habilidades básicas de compensación. Lo tenemos cerquita de la mesa donde trabajamos y en el momento en el que vemos a los niños más distraídos, que no mantienen el contacto circular, hacemos referencia al dibujo. Cómo trabajar el volumen de la voz. Hay niños que es verdad que utilizan un tono de voz muy, muy alto, otros muy bajitos. Entonces, de esta forma tan gráfica, pues le vamos enseñando que hay distintos volúmenes de la voz y en qué momento tenemos que utilizar uno u otro. Habilidades narrativas. ¿Verdad que los padres, una de los que nos dicen es que voy al cole, le pregunto qué ha hecho y es que no me cuenta nada. Dice que no lo sabe, que no se acuerda. Entonces, una también de sus dificultades es... ¿por dónde tengo que empezar? Entonces, esto les ayuda a estructurar el discurso. Entonces decimos, venga, pues primero tienes que contar, tienes que pensar lo que has hecho. Decir quién es el saga, dónde pasó y después qué pasó primero, después por último, qué es lo que más o menos te gustó. Y esa ayuda visual a ellos te leen, les ayuda muchísimo a estructurarse y a saber qué es lo que tienen que contar. Y esto es un poco un resumen de lo que le damos a los padres, de lo que hemos hecho a lo largo de la terapia y que después los padres vayan preguntándole al niño sobre lo que han hecho. Dentro de las habilidades socioemocionales, lo que no es de conducta, las historias sociales, porque bueno, si es verdad que todos hemos un poco aprendido por observación, pues en ellos no hace falta explicarle previamente lo que tienen que hacer. Entonces, en este caso era cómo hacer una fila. También somos muy dados a decirle a los niños lo que no tienen que hacer, pero en este caso, justo que necesitan lo que sí que tienen que hacer y cuáles son las consecuencias de lo que vayan haciendo. Entonces, cuál es la consecuencia si lo hago bien y la consecuencia cuando lo hago mal. Cómo me tengo que acercar a otros niños, porque tampoco nos gustaría confesir con la imagen de que son niños solitarios, que quieren estar siempre solos, que no buscan a los demás, para nada. Son niños que tienen interés por estar con otros, pero no saben cómo tienen que hacer. Entonces, le tenemos que enseñar, que da la herramienta para que poco a poco la vayan poniendo en práctica y sepan cuál tiene que ser su comportamiento ante una situación de... Otro guión de conducta, en este caso era de un niño que cuando terminaba la ficha en clase, pues se quedaba parado o sin decirle a la señora que había terminado o se quedaba pintando la hoja. Entonces, bueno, si todos los niños se saben y nadie les dice que se tienen que levantar cuando terminan una ficha, a ellos no se puede dar nada por sabido, sino que hay que explicarles lo que tienen que hacer. Con las reglas de los juegos, lo que os comenté ya anteriormente, si todos aprendemos por observación, pues ellos necesitan que previamente les expliquen cuáles son las reglas de los juegos. Claro que sí, hay que tener mucho cuidado con esto, porque son muy inflexibles. Entonces, si tú le enseñas que al escondite se juega de una determinada forma, que ningún niño me diga que se juega de otra mujer. Entonces, sí que es necesario... Vale, yo te explico cómo se juega al escondite, pero vamos a ir haciendo variaciones, porque también es divertido jugar de otra forma. En el cómo resolver situaciones, porque a veces les pasan cosas y se quedan parados, no saben, no buscan alternativas. Entonces, con eso, con el material, se les plantea, bueno, con diversas situaciones y que ellos vayan generando determinadas respuestas. Serán buenas o malas, que lo que ellos, por lo menos, se vayan haciendo la idea de que determinadas situaciones, pues bueno, pues tienen una respuesta u otra. El reconocimiento de emociones y la comprensión de su causa en ellos mismos y también en los demás. Y qué hacer cuando, bueno, pues yo veo que una persona se siente triste o está enfadada conmigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y la intervención que se hace en logopedia, algunas de las cosas que van trabajando en las logopedias con ellos, a nivel de hacer descripciones o adivinanzas, nos llamaba mucho la atención el que hacerle una adivinanza y que ellos se queden con una idea de todas las pistas que les vas dando. Entonces, si tú le dices, pues es un animal que tiene cuatro patas y él se ha quedado con la idea, que es un perro, ya no le digas más cosas porque ya se ha quedado con esa idea fija y no se plantea que, bueno, que dentro de los animales con cuatro patas puede haber otros diferentes. También trabajan el hacer eso en relaciones semánticas. La comprensión y expresión es, te pongo una lámina y ellos lo que harían es describir objeto por objeto lo que hay, pero no lo tienen en conjunto y es una de las cosas que se va trabajando con ellos. Y también el hacerle preguntas relacionadas con la lámina y que vayan explicando con lo que van viendo. Se utiliza también el enseñame a hablar como una forma de estructurar el lenguaje y, por otro lado, porque cuando son pequeñitos suelen hablar en tercera persona o confundir la tercera con la segunda persona. Entonces, se utiliza una foto de logismo para que vayan utilizando el yo. Las palabras funcionales que van respondiendo al quién, al dónde, pero en el momento en el que le meto una palabra adicional, es una preposición, el de quién y con quién, ahí tienden a perderse. Entonces, también se hace hincapié en ese aspecto. Un poco la causa y hacer una estructuración temporal. Y, por otro lado, lo que también os comentaba en un primer momento, como cuando le das varias ordenes seguidas, se aturuyen o se quedan con la primera o te hacen la última, pues esto es una forma de entrenar la memoria auditiva. Entonces, se ponen como varios objetos encima de una mesa y le vas diciendo que haga cosas con esos objetos. Entonces, coge la tijera, ponla debajo de la mesa y pinta una flor roja. Entonces, vas entrenando que el niño sea capaz de retener, de mantenerte la atención y de ejecutar esas órdenes que se van dando. A ver, después de todo lo dicho, ¿por qué es importante la detección precoz y la intervención? Porque cuanto antes se deteste, antes se empiece a intervenir y tanto el área cognitiva, lenguaje y comunicación, el área social, es que todo va a dar un cambio enorme, sobre todo a estas edades en las que los niños son tan manejables y van poniendo en práctica todo lo que se les dice. Aparte de eso, vamos a ver que vamos a tener niños, cuanto antes se intervenga, pues un mejor pronóstico, una mayor calidad de vida. Por otro lado, el que la familia sepa lo que le pasa a su hijo, le va a dar muchísima más tranquilidad y va a saber qué es lo que tiene que hacer de cara a un futuro. Bueno, inserción laboral y una mayor independencia. Sé lo que le pasa a mi hijo, veo que tiene dificultades para vestirse, pero no lo hago yo, porque sé que es una dificultad que tiene y la voy a ir trabajando. Entonces, cuanto antes lo sepa, mucho mejor. Entonces, la importancia de eso, de la formación de los distintos profesionales en la OCEA para que haya un diagnóstico más precoz y una intervención más central. Y muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Perfecto, gracias. ¡Gracias! Bueno, pues entonces, diez minutos. Gracias.